y me gustas ¿Qué? ¿Neta? Nah Te amo O sea, ¿cómo se te ocurre engañar a este pinche mujerón? Este monumento a la bestia ¿Me voy a ir a las fotos? No, no, no No, a ver ¿Por qué niegas? El dinero ni te lo voy a agarrar, la verdad No, no, no Ábrete, ábrete, ábrete Quiero ver las fotos Quiero ver las fotos ¿Quién es esta vieja? Olvi ¿Es una compañera de trabajo? ¿Compañera de mis hue... Esta noche estábamos aquí en casa de mi abuelita en paz descanse Mi abuelita Candelaria Y también... ¿Quieres jugar conmigo? Lady Monumento se va a volver loca S protege La vibración, o sea, al máximo potencial Ya llegó este mujerón Este monumento A la bestia Toda esta noche voy a controlar Todas más A partir de ahora no te vuelva a llamar Llegó fea, llegó sarnosa, llegó apestosa, y ahorita apesta poquito, pero ya es normal de ella, es su olor. Llegó sarnosa, apestosa, y mi hermano la adoptó, la cuidó. Recuerden a sí mismos que todos somos unos mujerones, y unos hombrerones también. O sea, creértela, amarte, respetarte, y si tú no estás bien primero, ¿cómo van a estar primero los demás bien? ¿Cómo te va a querer alguien si tú no te quieres a ti misma? Entonces, primero tú, y segundo tú. Y después las personas que te rodean. ¿Las paletas de cajetas para cuidarte con la escuela y en el coche? A solo 20 pesitos la tirita. ¿Le podemos ofrecer a sus clientes? Gracias. El día de hoy vamos a hacer la numerología. Si tú eres un número menor que 30, tú eres el número aprendiz. Si eres mayor que 30, eres un número maestro. A ver, a ver, compartan si quieren saber sus números. Si eres aprendiz, si eres maestro, o tu número misión. Me presento. Yo soy Teresa. Teresa. Y me interesa tu salud astral. Y me interesa tu salud astral. Me das miedo Es que hoy vengo Lady Chacharaz Anda vendiendo Hasta los calzones Hasta los calzones Lady Chacharaz Anda vendiendo Todo, todo, todo Lo vendé Guacamole, queso y tocino Totopos para guacamole Y una máquina Canoas de plátano macho Qué ubole, no hombre Déjenla saco para que vean que bonita está La freidora de aire La tengo solamente en 800 pesos Para que se endeudan En la copa, para que se endeudan En el Electra Por solo 800 pesos La freidora del Better Wear Puedes hasta tostar pan El panecito queda bien rico ¿Por qué nos haces esto? Nos pusieron el tamal Los tamalitos en frente De nuestro puesto Esto, 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 esto Esto también lo voy a vender Porque me quedó mal el de los esmaltes Ahí te encargo Bien quemado Si me quedaron mal Y me quieren volver a comprar Van a tener que venir hasta mi casa Por el producto Van a tener que venir hasta acá Y se tienen que ver En unos botes Como la Tatiana aquí ¿Eh? Y esto también lo vendo Esto, esto, esto Esto no Esto está apartado Déjenla muevo de aquí Porque ustedes son Son bien amantes De comprar las cosas Que están en la vitrina Me voy a poner Yo a ver si A ver si me compren A ver si Ustedes sabrán, ¿eh? Si lleva 100 vistas Vendo la bata Me vale gorro quedarme bichic Y morirme de frío Porque ya es lo último Que me queda Chicas ¿Ya están listas Para el live de hoy? Comenten Compartan ¿Quién dice yo? No se va Súbale, súbale Hay lugares Y este en vivo Quiero aprovechar Para invitarlos A que nos sigan En las redes sociales Hola, ¿qué tal? Mis mujerones Mis monumentos de mujer El día de hoy Quiero hablarles Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Leticia Perdemont Y estamos en una entrevista Más para Mingo Music Y estoy aquí con un Hombrerón Margarito Music Bueno, no tanto No tanto Hombrerón Porque mira Nomás La exactura Me lleva como unos 30 Ah, mis monumentos Mis mujerones ¿Cómo están? El día de hoy Así para finalizar Este maquillaje Exuberante Monumental Sonate Vamos Los granos Barbilla Y más sellador Intacta En perra Tengo que brillar Más que una bola de discoteca O sea Más que una bola de discoteca